Bueno, continuamos con Luis Vicente León, la oposición, la oposición frente al tema fronterizo ha dicho cosas pero tampoco es que ha convertido el tema en parte de su agenda porque sabe el potencial que esta temática tiene, ¿no? Sí, hay un tema mixto, yo no veo un tema mixto. Ha reaccionado frente al tema de derecho humano pero frente al fondo del asunto no ha entrado en Honduras. Y yo iría más allá incluso que la frontera, la frontera es solo una parte de la historia. La oposición es un grupo que, digamos, se mira por primera vez en 16 años como la mayoría, como el favorito a ganar la elección, que de nuevo, no siempre los favoritos ganan pero la oposición tiene una diferencia relevante y es un favorito a ganar la elección. Pero es la primera vez que se mira en 16 años realmente porque incluso cuando ganó aquel referéndum, ella no arrancó ganando. Sin embargo, su liderazgo durante mucho tiempo le ha dicho al país que es mayoría y eso se convirtió luego en un espejismo a la hora de las elecciones. Bueno, eso a mí me ha costado muchísimo como analista y encuestador porque en aquel momento cuando el chavismo era mayoría pero la oposición decía que era mayoría, entonces los opositores me atacaban diciendo que yo era un manipulado porque estaba diciendo eso. Y después el chavismo ganaba y se sorprendían. O sea, ¿pero de qué te iba a sorprender? En el referéndum revocatorio Chávez tenía 16 puntos arriba en la encuesta. Lo que pasa es que tú veías a la gente desbocada en la calle en la oposición porque estaban motivados. Pero motivado no significa tamaño, significa motivación. Ahora, yo le decía Chávez va a ganar y me decían está equivocado. Ahora, a veces me reúno con grupos opositores y le digo, mira, la oposición es una clara mayoría y puede ganar. Y tampoco me creen. O sea, porque ahora, esto es claro, te acostumbraste tantas veces a que te mintieran diciendo que la oposición era mayoría. O sea, te dijeron tantas veces eso que ahora cuando se lo dices ya dudan de que pueda ser verdad. O sea, porque al final de cuentas la gente dice, no, no, ya me engañaron muchas veces diciéndome. No, la oposición es mayoría. Lo que no es verdad es que eso sea concluyente o que ya no haya nada más que hablar y que la oposición ganó. La oposición tiene que hacer su trabajo. Y ahí me conecto con tu pregunta. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, el primer trabajo la oposición lo ha hecho súper bien. Yo diría que la mesa de unidad ha hecho un trabajo espectacular. ¿En dónde? En tratar de manejar las diferencias y divisiones internas de la oposición. Porque son muchísimas. Por cierto, es normal que la sea. Es decir, es normal que en un grupo político tan grande hayan diferentes formas de ver la vida, el país, la forma de enfrentar la estrategia. Es decir, porque cuando tú ves un grupo político que tiene que pensar todo homogéneamente, algo está pasando que no es democracia. O sea, si tú tienes que pensar igual que los líderes y no puedes revelarte, no puedes proponer algo distinto. Si tú criticas una acción de la junta directiva de tu partido y te votan, eso no es democracia. Es una autocracia. Entonces, la oposición que en teoría tiene que demostrar que es democrática y que quiere rescatar procesos de ese tipo, es natural que sea multipensamiento. Ahora, ¿qué hizo la oposición a pesar de eso? Oye, llegó a una lista unitaria de candidatos, logró de alguna manera ponerse de acuerdo. Es decir, esas acciones ocurrieron. Y ha tratado de hacer un esfuerzo gigante para que no se peleen en el medio de la campaña. Y lo ha logrado. Ahora, para lograrlo, no pueden contar muchas historias. O sea, más allá del Maduro, el gobierno no sirve, hay que cambiarlo. Pero contar una historia distinta. Incluso una propuesta. Que enamore a la población. Proponiendo. Y tener lo que los americanos llaman el storyteller. El tipo que va a contar la historia, el cuento, la narrativa con la que te vas a conectar con la población. Es muy difícil hoy en la oposición. ¿Por qué? Porque si tú quieres contar una historia y los otros no están de acuerdo con la historia, la fractura. Si permites que haya un tipo que cuente la historia, todos los demás que sienten que este es lo que quiere ser candidato a futuro, lo callen y se rompe la unidad. Porque entre ellos también hay diferencias importantes. Porque tampoco está resuelto el problema del liderazgo. Eso te iba a decir. No está resuelto. Entonces, claro, ahí, ¿cuál es el problema? Que la oposición queda de alguna manera prisionera del voto castigo. O sea, puede ganar. Depende del error del otro. Puede ganar, pero puede ganar porque el otro tiene un problema encima, que es la crisis económica y la responsabilidad de esa crisis que la población le achaca ya directamente al chavismo. Pero, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que va a ser mayoría, tienes que convencer a los independientes. Y los independientes no necesariamente votan por voto castigo. Pueden votar en contra si tú los motivaste a votar. Pero el hecho, la acción de votar, moverme a votar, exige que me convenzas, que me convenzas de algo, más allá de que no me gusta el gobierno. Y los candidatos que se presentan como independientes, opositores, pero independientes, ¿pueden morderle un espacio importante a la MUT? Mira, yo creo que desde el punto de vista mayoritario... Las candidaturas que van en torno al MAS, por ejemplo. Desde el punto de vista mayoritario, no creo que eso vaya a ser relevante. Porque la gente hace un cálculo que no es correcto. Es que, oye, como hay 35 o 40% de la población independiente, si yo me lanzo como un partido independiente, tengo esos votos. No, los independientes son unos irreverentes. Los independientes lo que están diciendo es que yo voto, porque me den la gana, cada vez que me den la gana, dependiendo de quien me enamore. Tú sabes que en Polonia había un partido, chico, me recuerdo, que era partido de los tomadores de cerveza. Después que cayó el muro de Berlín, que cayó el gobierno comunista de Jaruzelki, no sé si fue otro después. Lo cierto es que fundaron un partido llamado así. Y bueno, tenía sus votos, no te creas. Bueno, claro, porque tomadores de cerveza hay. Ah, sí. Pero bueno, lo clave aquí es que ellos no se pueden basar en el hecho de la independencia. Porque ser independiente no es que yo quiero votar por alguien que me diga que es independiente. Yo quiero votar por alguien que me convence. Independiente es que yo voto por uno, por otro, por otro, sin compromiso. Que yo pueda escoger. Y sin complejo, además. Y sin complejo. En función de lo que me denota en ese momento es que me enamore. Entonces, yo no creo que estos grupos de independientes estén haciendo un trabajo de enamoramiento de esos independientes. Pero sí puede haber algunos casos puntuales de independientes que ganen. Por ejemplo, a mí me gusta el caso, por ejemplo, que está Olara. Es un caso para mí muy llamativo. El gobernador Falcón es un gobernador con un nivel de aprobación gigante. Si estamos hablando de los gobernadores con mayor nivel de aprobación, por encima de 74% en su zona. Muy pocos gobernadores tienen un nivel de aprobación tan grande. Pero ese mismo actor con 74% de aprobación no necesariamente puede, digamos, automáticamente resolver los problemas en algún circuito. Por ejemplo, el circuito creo que es 3, que es un circuito super opositor. Ahí se lanzan, digamos, se lanza por la MUT un candidato respaldado por Falcón, que es Marquina, que es un actor nacional muy respetado. Pero se lanza también Eduardo Gómez y Gala, que es el diputado de ese circuito y que es además de la zona. Bueno, ¿qué termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que las personas te dicen, yo adoro a Falcón, pero vota por Gómez y Gala. Eso puede cambiar, sí, puede haber campaña, sí, depende de cómo se mueva, pero hoy en el mapa, en la foto, no puede ganar Chavista, porque es un municipio completamente opositor, pero el opositor independiente lanza una candidatura que es claramente mayoritaria. Eso puede repetirse en algunas zonas, pero no es masivo. Claro. Ahora, en esos casos, por supuesto, también privo del mismo criterio, las encuestas son fotografías del momento. El peso de las tarjetas, ¿cuánto pesa, por ejemplo, en la decisión del elector, la tarjeta de la MUT como tal? Muchísimo. Cuando tú no haces encuestas nacionales, sino que haces encuestas... Cuando haces la encuesta de circuito, lo que pasa básicamente en la encuesta de circuito es que la gente, si tú la presentas a los dos candidatos sin apellido, o sea, sin el endoso del partido, ni de la MUT ni del PSOE, la mayoría de la gente no sabe que son esos dos señores o señoras. Es decir, no son ni de un lado ni del otro en la mayoría de los circuitos, por supuesto algunos sí, pero en la mayoría de los circuitos la gente no los conoce, chicos, no sabe quién es. Entonces, cuando tú le dices, ¿por quién votas? ¿Por fulano o por fulano? O sea, ¿quién es fulano y quién es fulano? O sea, ¿cómo cambia el juego? Cuando le pones la etiqueta. Fulano de la MUT. Ahí puede cambiar un resultado. Fulano del PSOE. Ahí es donde eventualmente entonces los partidos, si son fuertes, si tienen, digamos, la potencia para hacer el desnivel. Y por supuesto, en este momento la MUT es muy fuerte porque la oposición es fuerte. Me gustaría que el retorno para la última parte del programa, Luis Vicente, hablamos un poquito de Estados Unidos, la campaña en Estados Unidos, Donald Trump. ¿Le puede dar Donald Trump una trompada al resto de los candidatos? Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Gracias.